Buenas, voy a hablar sobre una leyenda del fútbol y ese es Luis Artime. Él fue un futbolista argentino que jugaba como punta o 9 y fue uno de los mejores en su posición. A él le decían el artillero por su puntería y precisión espectaculares para anotar goles. Él apenas necesitaba uno o dos toques para anotar un gol. Durante su carrera, él jugó en equipos como River Plate, Independiente, entre otros. Artime fue uno de los mejores delanteros y futbolistas de todos los tiempos. Y sin duda alguna, él fue una leyenda y un ídolo en la historia del fútbol argentino. Era un jugador que valía la pena verlo jugar.